Ya sea que vas paseando por la pradera y una cabra te clava sus cuernos, o vas navegando en un yate y un pez espada te atraviesa completamente el cuerpo, todos vamos a morir, ya sea por causas naturales o por un batídico accidente. Hoy veremos las 8 muertes más absurdas y surrealistas de la historia. Número 8 Seguro que el nombre de Jack Daniel te resulta familiar, lo has visto más de una vez en la etiqueta del Bourbon más conocido del mundo. El bigotudo fundador de la destilería obtuvo su ridículo destino final en 1911, tras una simple infección en el dedo gordo del pie. ¿Cuál es el causante de todo esto? Aquí viene la parte absurda del asunto, resulta que al ir a abrir su caja fuerte, se olvidó de la combinación, y la raya que eso le produjo, le llevó a dar una patada al pesado hormatoste, lo que ocasionó la herida que posteriormente le costaría la vida. ¿Podría quizá haber prevenido la infección aplicando un poco de su propio producto? Nunca lo sabremos. Número 7 El siguiente caso no se queda atrás con la absurda que fue Hans Steininger, allá por el siglo XVI. Tomó la decisión de ya no rasurarse más, por lo que tenía una tremenda cantidad de vello facial, tanto que su barba de casi metro y medio de largo, aún se expone en un museo de su Austria natal. Concretamente en Braunau an in Hans, siempre llevaba su barba cuidadosamente enrollada en su bolsillo, pero una noche de 1567 se desató un fuego en la ciudad, lo que hizo que nuestro protagonista tratara de huir apresuradamente de su casa, tropezara con su larga barba desenrollada y cayera rompiéndose el cuello, sin duda algo que se pudo evitar si se hubiera rasurado más seguido. Número 6 Seguramente no te suene su nombre, pero Clement Balagdijam, un notable político y abogado estadounidense del siglo XIX. En 1871, se encontraba en pleno juicio defendiendo a un hombre, acusado de matar de un disparo a un tipo en una pelea de bar. Él alegaba que la víctima se había disparado a sí misma al tratar de agarrar la pistola. La forma en que Clement quiso probar su teoría fue tomando él mismo una pistola descargada para reconstruir la escena, salvo que el arma sí estaba cargada, y al dispararse en la ropa, la bala la alcanzó en el estómago provocando que falleciera de peritonitis al día siguiente. La parte más increíble es que con su muerte, logró demostrar su teoría ante el juez. Eso sí que es compromiso profesional. Número 5 Seguro que has escuchado hablar de Alan Pinkerton, el detective privado más famoso del siglo XIX. En 1889, encargado de proteger al presidente Lincoln de las amenazas de la guerra civil, y el fundador de la primera agencia de detectives privados. En 1884, mientras daba un paseo por la calle, resbaló con una cáscara de plátano y se cayó contra un pavimento, lo que ocasionó que se mordiera la lengua. Esto no hubiera sido un gran problema, pero su dentadura estaba tan sucia y en tan mal estado, que la herida se infectó, y el primero de julio, Pinkerton falleció. Esta historia sí que te convence de cepillarte los dientes. Número 4 El ataque de las ovejas Una mujer inglesa de 67 años, llamada Betty Stops, llevaba un paquete de heno en la parte trasera de su motocicleta, para alimentar a sus encantadoras ovejas. El problema fue que las ovejas estaban tan hambrientas, que en cuanto vieron el heno, comenzaron a aventarse sobre su dueña, lo que ocasionó que se resbalara y cayera por un acantilado. La granjera sobrevivió a la caída, pero murió cuando la motocicleta cayó encima de ella, empujada también por las ovejas. Número 3 Cada año hay varias muertes por selfies, pero sin duda esta es una de las más sorprendentes que escucharás. Hace unos años, en el Parque Nacional de Gales, un hombre fue alcanzado por un rayo mientras se tomaba una selfie, todo porque utilizó un palo metálico, conocido como selfie stick, el cual al estar encima de la montaña, en medio de una tormenta eléctrica, actuó como un pararrayos y terminó con la vida del hombre instantáneamente. Número 2 Bobby Leach Era conocido por haber burlado la muerte demasiadas veces, era como un doble de riesgo durante su vida. Realizó muchas hazañas difíciles de superar, como sobrevivir a la caída de las cataratas de Niágara dentro de un barril, y muchísimas cosas más. Pero irónicamente, el hombre que parecía indestructible, terminó muriendo de la forma más estúpida posible. Un día cuando estaba caminando en la calle, resbaló con una cáscara de naranja, y se rompió la pierna en varias fracciones, a tal punto que tuvieron que amputársela, y murió meses después debido a una infección que le causó este accidente. Número 1 Charles Justice cumplía su condena en una prisión estatal de Ohio, cuando se le encomendó una tarea de limpiar la sala de electrocuciones. Intrigado por el funcionamiento de la silla eléctrica, Charles le propuso una idea que haría que la silla funcionara mejor, y sea más eficiente, Debido a su colaboración, y que su contribución al desarrollo de la prisión fue muy buena, la prisión decidió dejarlo en libertad condicional. Pero la vida es tan irónica, que justo unos años después de quedar en libertad, lo volvieron a detener por robo y homicidio. Lo irónico es que fue sentenciado a muerte en la misma silla eléctrica que él ayudó a diseñar. ¿Cuál de estos sucesos te parecieron los más absurdos o surrealistas? Coméntalo aquí abajo, estaré leyendo cada uno de sus comentarios, así como también será un suceso surrealista si te suscribes al canal y activas las notificaciones para más videos. Muchas gracias por ver, y te deseamos un excelente día. Atentamente tu amigo, Gallo P.T.